Música Soy docente de básica primaria, he trabajado con grado preescolar hasta grado quinto. Y son experiencias diferentes, pero el niño es el mismo, sino que uno tiene que saber adaptarse a las edades y saber llegar a cada uno de la manera en que ellos, de acuerdo a la etapa de edad en que están, que el pequeñito juega más, es más espontáneo, el niño ya casi preadolescente tiene otra visión de la vida, entonces tenemos que saber llegar según la etapa en que el niño está. Enseñar es apasionante, es como hacer que el niño vaya de nuestra mano a descubrir nuevos mundos. Yo creo que cada día los docentes, en mi caso, uno se despierta pensando en que su labor es muy, muy importante en la sociedad. Nosotros somos como un motor para que la cultura siga adelante, para que los niños aprendan cosas nuevas. Nosotros tenemos en nuestras manos una misión muy grande. A veces es una misión difícil, dura, pero es muy reconfortante a nivel personal. Nosotros jugamos con la creatividad y tratamos de hacer textos que sean interesantes para los niños, que sean llamativos, que no sean aburridores, que el mensaje llegue muy claro, que el aprendizaje sea muy significativo para ellos. La capacitación de Parque SOP sobre elaboración de guías me ha parecido muy interesante. Es una capacitación donde nuestro potencial creativo se pone en juego para poder llegar a nuestros estudiantes de una manera innovadora, de una manera diferente a las guías tradicionales que hemos llevado. Para los docentes es muy importante conocer otras formas, otros programas en internet que podamos aplicar con nuestros estudiantes. Es importante que nosotros seamos, los docentes seamos curiosos, estemos al tanto de tantas cosas que uno ve que se están innovando, que está cambiando ciertas maneras de cómo llegar a los niños, porque los niños que tenemos actualmente son niños muy curiosos, son diferentes a cuando nosotros éramos niños, porque era diferente el entorno en que nos movíamos en ese tiempo. Ahora los niños de ahora son niños que tienen alrededor de ellos mucha tecnología, alrededor de ellos muchos juegos, muchas cosas que son nuevas para ellos y que todo eso los está bombardeando con aprendizajes diferentes fuera del aula. Sé que la STIG me ha ayudado a mí a salir del tablero y del marcador. La STIG me ha llevado a que yo, con ayudas educativas, ya sean videos, ya sean páginas web, le lleve al niño un mensaje de una manera más atractiva. Yo utilizo mucho el VideoBeam para llevar videos, a lo que antes llevábamos una cartelera o elaborábamos en papel una cartelera, en cambio ahora ellos pueden mirar videos, páginas interactivas, juegos, y de esa manera pienso que el niño de esa época aprende un poquito más. Pienso que el futuro se va a trabajar mucho con la STIG, y ese es un temor también, que se piensa que el docente como que se va a deshumanizar la educación utilizando demasiado la tecnología. Y pienso que no debemos pensar eso porque el papel del contacto con el niño es importante. Entonces las STIG son una herramienta, no van a ser como que sean un todo, sino que se va a tomar como una herramienta que el docente utiliza para que la educación pues siga a la par con esos adelantes tecnológicos. Uno se enriquece con nuevas didácticas, con nuevas formas de llegar al estudiante para que el aprendizaje sea mejor. Es una herramienta que nos va a ayudar. Un mensaje para los docentes es que no cerremos nuestra mente para los nuevos conocimientos, que no nos cerremos, que abramos nuestra mente, nuestro corazón, para que esos conocimientos nos sirvan para poder transmitir o para poder ejercer nuestra labor con los estudiantes, para que sea como un camino para llegar mejor a ellos. Para los estudiantes que yo llevo en este año, que son estudiantes de quinto, es un mensaje de superación, de que se debe superar, de que uno debe hacer el esfuerzo de salir adelante, que la educación es una puerta que se abre para un mundo mejor, para transformar nuestras vidas personales, también transformar el mundo para el provecho de ser humano, pensando en que siempre haya un desarrollo sostenible. Yo pienso que ser maestro, el sentimiento que a uno le da es que uno tiene una labor tan grande y que todos los días debemos dar gracias a Dios de ser maestros. Pienso que es una labor increíble y que debemos dar gracias a Dios de que hemos escogido ser maestros. El papel que uno tiene en la sociedad es un papel muy importante. Yo pienso que el docente es el que hace que la sociedad encuentre un futuro porque él proyecta toda esa cultura que ha venido desde tiempos inmemoriales. El docente es como esa puerta que va haciendo que la cultura se vaya transmitiendo de generación en generación. El docente es como esa puerta que va a hacer